Hola, buenos días, bienvenidos, los saludamos o te saludamos desde Medellín después de haber visto este cero por cero entre Atlético Nacional y Millonarios. Y de verdad, como lo decía Tito, yo creo que sí, esa primera pregunta es ¿Qué piensa o qué piensa Mario Alberto Banemirat de lo que ha sido la evolución como técnico de Alberto Gamero y del Gamero de hoy? ¿Qué tal, Mario? Hola, Liliana, un saludo muy especial para vos, Samuel, Tito. No, muy bien, muy bien, la verdad que lo de Alberto ha sido fabuloso. Obviamente toca coronar el sábado para cumplir el sueño que él quiere porque realmente las campañas han sido buenas, quizás los títulos han sido un poco esquivo. Pero este es el momento, yo creo que anoche hizo un gran partido, planificó muy bien el juego. Luego me parece que Millonario, en el transcurrido de los 90 minutos, fue superior a Nacional. Millonario no lo sufrió al partido. Y eso demuestra que es un equipo sólido, que sabe lo que quiere, que no traiciona su estilo de juego. Y bueno, ahora tocará ganar en Bogotá porque lo que se hizo bien afuera hay que hacerlo ahora adentro y ganar. Solamente queda ganar, no hay que hacer diferencia de goles, nada, toca ganar. Y para salir campeón, que eso es lo que quiere la gente, ¿no? Lo que quiere la gente, así que me parece fabuloso. Los chicos, los jóvenes, Mario, que no vivieron la época de ustedes, creen que siempre un Nacional Millonario fue un partido gigante. Pero hay que contarle, hay que contarle, ahí está Mario, tranquilo Mario, está con los amigos, está en la casa, no pasa nada. Ahí está Mario, ahí acomodando un poquito el celular. Mario, no, decía que los chicos consideran que siempre un Nacional Millonario fue grande. Lo que hay que contarles es que este partido cambió de nivel gracias a que a un lado estaba Banemera, Pimentel, Cerve León, Iguaran, Pájaro, la Gambeta Estrada. Y del otro lado estaba Hijita, estaba Alexis, estaba Andrés Escorral, estaba Leónal, estaba Chicho Pérez. Y ese enfrentamiento al final de los 80 elevó este partido al nivel en el que estamos. Tanto así que para el grueso del fútbol, para la patria futbolera, es la gran, la final soñada. Ustedes, con Gamero, vos, contra esa bandota que tenían en Atlético Nacional, ustedes crearon esta rivalidad tan grande que hace aún más grande nuestra liga, a partir de ahí, del final de los 80. ¿Qué significaba para ustedes en esa época, que es exactamente, creo, lo mismo que significa para hoy enfrentar a Atlético Nacional? ¿Por qué no nos cuenta el sentimiento de tener un gran rival del otro lado, como esta final que estamos viviendo? Sí, Tito, es algo, un sentido de pertenencia enorme lo que sentimos hacia Millonario, la camiseta, digamos, jugar con Nacional, esperábamos el calendario para saber qué fecha jugábamos, porque había mucha rivalidad deportiva, que, bueno, nosotros decíamos que ellos tenían el toque cortito y nosotros éramos profundos. Las declaraciones siempre eran provocativas futbolísticamente para que uno se caliente, pero desde el 89, este es el partido histórico por lo que representó más que nada en el año 89, en la Copa Libertadores, cuando quedamos eliminados del famoso penal que nos cobró Hernán Silva. Desde ahí más que nada la gente se agarra de este partido, desde el 89, porque habíamos perdido en Medellín 1 a 0, gol del Palomo, que pa' descanse, y después íbamos ganando 1 a 0, gol de la Gambetta, y en el segundo tiempo hay un penal clarísimo de René Arnoldo, que no lo pita, porque estábamos seguros que ese penal nos hubiese dado la posibilidad de clasificar. Entonces, desde ese partido hasta ahora viene la rivalidad, viene el sentido, bueno, todos como todos, el que vive en Bogotá, el que es Rolo, defiende la ciudad, y el que es Paisa defiende su ciudad. Hay una rivalidad más grande, yo creo que el clásico de Millonario sería Santa Fe, pero como la rivalidad, todo lo que ha pasado ahora es nacional, ahora es nacional y eso es lo que el hincha quiere. Por eso el hincha ahora está muy contento, muy motivado con el resultado de anoche, para lograr y tratar de ganar ese campeonato, y no digo sacarse la espina, porque vos cuando perdés algún título no podés retroceder, pero si no, una satisfacción sentí. Y yo creo que este es el momento, ojalá los jugadores, el cuerpo técnico puedan lograrlo, porque la hinchada está esperando este momento lograr el campeonato, y sobre todo contra Nacional, que sabemos que es un equipo muy competitivo, muy competitivo, porque Nacional siempre se prepara para ganar, igual que Millonario, son dos grandes, así que es hermoso, es hermoso cuando vos te toca ganar, porque si te toca perder, esto va a pasar como sucedió Santa Fe Millonario, en la final prácticamente, entonces el que gana, lo recordarán bien, y el que pierde, siempre te va a quedar esa mancha que perdiste una final contra el equipo que no podés perder. De ahí el rótulo de final histórica esta entre Atlético Nacional y Millonarios, profesor con los buenos días, quiero preguntarle respecto a lo que es su zona de influencia en este conjunto de Millonarios, ¿cómo observa a ese mediocampo del conjunto embajador con distintos perfiles? Y también, cuéntenos si le sorprendió el cambio de gamero de la jornada de ayer, relevando un futbolista importante como Larry Vázquez, que es para darle minutos y titularidad a un jugador que si bien es de la casa, que si bien ha hecho un lindo proceso, no viene con tanta continuidad en los últimos tiempos como lo es Steven Vega. Me parece que Gámez conoce bien los jugadores y me parece que yo hubiese hecho lo mismo, porque Larry tiene más salida, más llegada junto con Giraldo, pero él sabía que era un partido complicado en Medellín, y entonces le quiso dar más manejo, más manejo al mediocampo, más seguridad, Vega es un volante más 6, Larry es con más llegada, toca y llega, y lo de Valencia también me pareció fabuloso, porque Valencia le hace bien esa función, aparte tiene mucho más experiencia, tiene juego aéreo, tiene ida y vuelta, me parece que lo planificó bien, ya él sabía que iba a jugar de esa manera, y los muchachos le rindieron. Creo que hizo un planteamiento muy bueno, por eso repito, me parece que Millonario fue superior, fue superior, lo superó futbolísticamente, en tenencia del balón, Nacional nunca lo puso en aprieto a Millonario, incluso hubo una jugada que para mí, eso es lo que a mí me molesta, el primer tiempo la que se va a Valencia que cabecea y Aguirre le hace la falta, y era para seguir ley de ventaja y era el gol, esa jugada no puede cortarla un árbitro cuando la pelota la tenía Millonario, pero en sí a mí me gustó el equipo, muy ordenado, muy disciplinado, tuvo más opciones que Nacional, y ahora hay que rematar el sábado, el sábado toca ganar, vamos a tener nuestra gente en nuestro estadio, tenemos que seguramente Millonario va a ser más, va a llegar más ofensivamente, y seguramente Nacional va a jugar al contragolpe, que yo veo que el arma de Nacional es Dorland Pavón, que en el primer tiempo para mí, Autori se equivoca en ponerlo de nueve, porque ya Dorland cuando entra Duque, se tira atrás y él busca la media distancia, es un jugador fabuloso, que le pega bien con derecha, izquierda, y la media distancia de Dorland Pavón era la que me preocupaba, no veía en jugadas que pudiera complicar a Millonario. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Mire, el profesor Mario Alberto Banemera, que dirigió grandes equipos del fútbol colombiano, pero también dirigió un central joven, alto, que tenía buen... Es que hay ser pasarela, alemán. Claro, claro. Usted me conoce, profe, un central dúctil, gran remate, cabeceador, muy rápido, fuerte. Estás hablando de ti, por supuesto. No, 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 que le diga al profe. Ay, Carlos Alemán. Profe, me alegra mucho verlo, saludarlo, y yo sí le quiero preguntar qué partido imagina este próximo sábado, muy parecido a lo que se vio en Medellín. Carlito, ¿cómo te va? Un abrazo. Yo creo que va a ser más Millonario. La pelota la va a tener Millonario. Nacional me parece que sabe que Millonario le hace daño con el balón. No lo puede ir a buscar porque no es fuerte Nacional presionando arriba. Seguramente Millonario va a tener la pelota y Nacional va a jugarle al contragolpe. Seguramente eso lo tengo bien clarito. No creo que Nacional salga a buscar el partido. Le favorece eso a Millonario que lo salga a buscar, pero no creo que cometa ese error. Millonario seguramente va a ser más contundente con la reaparición seguro de Montero y de este chico Cortés. También pienso yo que va a tapar Montero y va a jugar Cortés, pero va a tener más profundidad. Va a tener más profundidad porque Cortés es más desequilibrante, más rápido, más explosivo. Así que, pero seguramente Millonario va a ser más contundente y va a empujar la gente. Es la que tiene que empujar. Sin enloquecerse, pero yo no creo porque Millonario está acostumbrado a jugar con estadio lleno. Así que, pero seguramente Millonario si tiene la fortuna de hacer un gol de entrada, yo creo que el partido lo va a ganar Millonario. Estoy convencido, estoy convencido que va a ser campeón. Obviamente hay que respetar al rival, pero Millonario llega mejor. Es el momento. Si no es ahora, no sé cuándo será, pero es el momento de salir campeón. Ya usted lo ha dicho, profesor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Normalmente nosotros en el programa el día jueves abrimos ese baúl de los recuerdos. Es el jueves de TVT para recordar aquellos momentos que nos hacen felices, que nos emocionan. Y hablando precisamente de la final de Millonario San Atlético Nacional, usted salió campeón con los embajadores. ¿Qué recuerdo puntual le trae, ya sea del año 87, 88, porque fueron en dos ediciones seguidas donde gritaron los embajadores campeones? Entonces usted me dirá qué recuerdo se le viene a la cabeza en este momento. Y el recuerdo más grande es la gente. Yo nunca pensé que Millonario era tan grande cuando llegué. Sabía que era grande porque uno se pone a leer, busca la historia, pero una cosa es leer y otra es vivirlo. El estadio en ese entonces eran 60.000, 62.000 personas. Y la hinchada, la hinchada. Desde el día sábado a la noche andábamos concentrados y era la locura. Yo recuerdo mucho lo que le prometía a don Guillermo Gómez, que para descanse, que era abrazarlo y entregarle las camisetas. Yo siempre jugaba con... Cambiábamos las camisetas en el entretiempo, pero yo siempre me las dejaba abajo ambas. Y me acuerdo que di la vuelta con don Guillermo porque él hizo un gran esfuerzo para traerme de Vélez Arfi y le prometí la camiseta. Yo recuerdo muy bien lo de don Guillermo lo que me dijo cuando me fue a contratar en Buenos Aires, en el Hotel Colón. Me dijo, Mario, hay que ser campeón, tenemos que cortar la racha de América y lo único que te pido es que me dé la camiseta cuando demos la vuelta juntos. Y eso es el recuerdo que tengo. Y después de los compañeros, del cuerpo técnico, los dirigentes, la hinchada, yo siempre digo millonario, la número uno lejos, llena estadio en todos lados. Es impresionante. El hincha, ese amor, ese sentido de pertenencia que tiene. Ayer, ante el partido, me llamaron miles, miles de hinchas que estaban nerviosos, pero le dije tranquilos que tenemos un equipo para poder jugar y ganar bien en Medellín. Porque eso es lo que tiene Millonario, juega de la misma manera en todas las canchas. Y eso le da tranquilidad a uno. No es un equipo que se esconde, no, para nada. Siempre sale a buscar los partidos que a veces no se dan porque también los rivales juegan. Y hablando de hinchas, mi querido Mario, mi querido profe, estamos con varios hinchas importantes del cuadro de los millonarios que quieren saludarlos. Usted como gran leyenda del conjunto embajador. Así que vamos con Alexis aquí en la ciudad de Bogotá. Alexis, ¿con quién está? Y adelante con la pregunta para el profe Mario. Hola, Carlos, buen día de nuevo y también saludar a el jugador, a mi querido Mario Van Emmerac, un saludo para él. Bueno, les tengo aquí un invitado, un invitado especial, hace parte de una barra tradicional, 31 años de historia, la barra del búfalo. Tengo una de las cabezas precisamente disibles que tiene la barra del búfalo, se trata de Froilán Sánchez, que con el buen saludo y con los buenos días. Y bueno, Froilán, rápidamente lo meto en este juego que tenemos porque usted tiene ahí a un jugador histórico, a un jugador campeón como es Mario Van Emmerac. ¿Usted qué pregunta le haría a Mario? Con los buenos días para todos los panelistas. Mario, buenos días. Qué rico saber de ti otra vez. Mario, te esperamos el sábado en el camping, ¿no? Y una pregunta, ¿cómo va el resultado del sábado? Me toca ir y volver porque estoy en Argentina, no, no alcanzo. Me gustaría estar, pero aproveché las vacaciones largas para visitar a mi familia. No, el resultado yo creo que Millonario va a ganar por una diferencia de dos goles. Ojalá sea 2 a 0 o un 3 a 1, pero yo veo a Millonario muy bien de la cabeza. El partido de anoche me dejó muy tranquilo. Obviamente sabemos que siempre Nacional juega muy bien en Bogotá, pero los muchachos y el cuerpo técnico, Gamero, todos sus asistentes saben que este es el momento de pegar el golpe. Gamero ya lleva, va para cuatro años, ha hecho un proceso muy bueno en el club, pero todos queremos el título, queremos el título porque sabemos que significa muchas cosas. Y bueno, se ha venido buscando, a veces por H, por B no se le ha dado, pero creo que es el momento, el momento y cerrar en casa con nuestra gente sería fabuloso. Yo veo un 2 a 0, un 3 a 1 a favor de Millonario, ojalá no me equivoque, lo digo más por el juego que ha hecho Millonario y también por el sentir y por lo que soy hicha, ¿no? Pero seguramente estoy convencido, yo lo veo muy muy convencido al grupo y eso también le transmite tranquilidad a la gente, ¿no? Mario, yo quiero aprovecharlo ya que lo tenemos acá en primer toque y yo quiero saber una cosa sobre cómo veía usted como jugador al profesor Gamero y si le sorprende todo este crecimiento que al final tuvo el profesor Gamero, un lateral fuerte a la hora del choque, pero que ahora tiene una idea de juego, la verdad, muy buena, muy interesante, con la pelota siempre en la posesión, ¿usted tenía y usted esperaba que Gamero se convirtiera en lo que se terminó convirtiendo? Bueno, yo fui con Gamero, estuvimos en Chicó juntos, estuvimos en Chicó juntos cuando estábamos con Eduardo Pimentel, éramos asistentes de Eduardo, después yo fiténico, pero yo siempre veía a Alberto que a él le gustaba jugar con tres número diez y la evolución siempre ha crecido, se ha preparado, como jugador siempre yo lo veía más atacando que defendiendo, era un jugador que nos daba mucha salida a nosotros, porque marcaba así, pero me gustaba porque tenía salida, obviamente yo jugaba por el lado de él y la evolución futbolística siempre tuvo la idea de jugar, de salir jugando, de tener la pelota, de jugar con tres diez y bueno, hoy se le está dando, ya lo había hecho en Chicó, ya lo había hecho en Chicó cuando fue campeón con un equipo chico, después lo hizo en Tolima y eso es lo que quiere el hincha de Millonario, jugar, jugar, que Millonario juegue, que guste, que gane, que logre títulos, porque Millonario es un histórico, un grande, necesitamos más campeonatos, yo creo que este campeonato si se logra va a ser fundamental para desahogarse y tener esa tranquilidad, así que va bien, va bien y a mí me pone contento porque mi compañero, mi amigo, hoy hemos vivido batallas, hemos sufrido, hemos sonreído, así que ojalá pueda darle una satisfacción no solamente al hincha, sino para él, para él y su familia, especialmente para su papá que siempre, que en paz descanse, que siempre lo tiene presente, así que sería fabuloso que pueda coronar el día sábado, sería fabuloso. Bueno, ahí está el gran Mario, qué grande Mario, está en Córdoba, está en Córdoba, muy bien, en Corral de Bustos, la tierra, por ejemplo, de Óscar Ruggeri, ¿así? la tierra del Calle Aymar, ¿se acuerdan? Sí, claro, el gran entrenador, Corral de Bustos, queda cerca a Córdoba, que es en la provincia de Córdoba, en la provincia, pero cerca, a Cuato de Capital, Mario, de Córdoba a Capital. Está como a 400 kilómetros, en Corral de Bustos, ahí empieza el límite de Córdoba, yo vine acá porque, porque está mi hijo, mi hermana, mis nietos, pero yo hoy voy para Firmá, que es a 60 kilómetros, yendo para Rosario, porque yo soy de Firmá, hoy voy a estar allá, me voy a quedar unos días, porque ahí, es mi gente, y ahí es Guarte Samuel, es Juan Carlos Sanzanari, que para descanse, Agonil, Pellegrini, de ahí hay una banda buena, también de jugadores. Qué grandes los santafesinos, ¿no? Y como, la gran mayoría de grandes, los argentinos es santafesinos, la selección santafesina, va al mundial y lo pelea, total, y acá está cerca, pero de ahí para abajo, Valdano, muchos. De acá cerca está también, pero yo si le quiero preguntar, Amaro. Yo estaba Scaloni, después está en Casilda, está Armani, Sampaoli, Don Corriani, después hay un equipo, un pueblo que se llama, los vecinos, que es Hugo Gotardi, Belucci, en todo lado, en todo lado hay, hay gente, hay gente, y muy futbolistas, super crowd. ¿Cómo? ¿Llegó el goleador? ¿Es quién, el nieto? Está de azul, el hombre vea. ¿Quién es? Lorenzo, seis años tiene, goleador número nueve. ¿Lorenzo? Ahí sí, me mató. De nuevo. Le dio vuelta la camiseta. Con la camiseta de millonarios. Sí, es que anoche estábamos todos con la camiseta de millonarios de cábala. Y acá tengo al otro. Como Mario habló de cábala. Otro, otro. Hay volantes de 10. Ay, qué belleza. Pero Mario, yo quiero preguntarle a Mario, los futbolistas y los argentinos especialmente son muy cabaleros. Cabuleros, como dicen ellos. ¿Cómo? Cabuleros. Bueno, cabuleros. Cabalero. ¿Cuál es la cábala o cuál es el ritual del próximo sábado para ver Millonarios Nacional? Mario. No, todo acá en la casa, todo junto, como anoche, éramos, éramos seis, más un primo y su esposa, éramos ocho y todos juntos. Así que el sábado de nuevo estaremos todos juntos acá con la camiseta puesta y cada uno en el mismo asiento, en el mismo lugar, no cambiarse de sitio porque para nosotros vale mucho eso. Sí, pensamos que si no tenemos eso no puede ser y tenemos que comer lo mismo. Tenemos que comer lo mismo, anoche hicimos una picada de salame, queso, sándwiches de miga, el gancia, la cerveza. Así que bueno, esperemos, esperemos porque la verdad, la hinchada, Bogotá me imagino la locura que debe ser el país, me llamó gente de Buenaventura, de todo lado y estamos ansiosos por lograr el título, ojalá que los jugadores estén tranquilos, saben que siempre tienen el respaldo de la hinchada que es incondicional, yo siempre digo que Millonario la hinchada es es todo, sin hinchada nosotros no seríamos nadie, porque la hinchada es una locura lo de Millonario. Ayer, acá, infiltrado, infiltrado, hubo mucha gente de Millonario en el Atanasio, pero bueno, así que esperemos que el sábado puedan festejar bien, que estén contentos, sin hacer locura, tranquilos, respetando al rival, si toca ganar, ganar y calmadito, si toca perder, aguantársela, pero nosotros tenemos que tomar esas medidas, no queremos más escándalos, pero queremos un fútbol sano, limpio, y que la gente disfrute solamente del deporte, porque la vida sigue, siempre digo que la vida sigue, uno quiere ganar, pero la vida sigue y a veces los muchachos se equivocan y este mensaje para que ellos no se equivoquen, si toca ganar, festejamos tranquilos y si toca perder, tranquilos, es un deporte que obviamente uno quiere ganar, pero a veces no podemos perder la cabeza. No contagia la emoción que siente a la distancia, Mario, Van Emmerak, no me puedo ir tampoco sin preguntarle otra. Mario debe hablar de la arenga antes. Claro, no me puedo ir sin hacer otra pregunta, Mario, porque además Mario es entrenador ¿Montero o Juanito Moreno para el sábado? No, yo, la verdad, lo de Juanito ha sido bueno, le tocó tapar y rindió todos los partidos, lo salvó contra Medellín, fue la figura en el primer tiempo, con Chico, anduvo bien, pero yo creo que me la juego por Montero, no es que Juanito lo está haciendo mal, pero Montero viene de la selección, jugador de mucha más experiencia, yo me la jugaría por Montero, tenemos dos buenos arqueros, que cualquiera que tape va a andar bien, porque la verdad que Juanito le transmitió al equipo de seguridad y eso vale mucho, pero me juego por Montero y me juego por el chico Cortés, a pesar que no tiene mucha experiencia, pero ha sido un jugador que en pocos meses le ha dado mucho a Millonario al fútbol colombiano, se destacó a Millonario, se destacó en la selección un 20, se destacó en la mayor, entonces cuando un jugador está así, hay que ponerlo, no hay que desaprovecharlo, porque hace diferencia, el chico hace diferencia y es más contundente, a pesar que Valencia fue para mí la figura anoche, ese ya es un problema de gamero, pero yo me juego por Cortés y Montero. Ojo ese detallito, ¿no? Cortés, ya poder contar con él. Prácticamente todos a disposición, ¿no? Exactamente. Así que linda nómina, y para el profesor Van Emmerack, un reconocimiento por la captación de talentos y por el descarte de talentos, ¿no? Como es el caso de nuestro compañero Carlos Alemán, un ojo clínico, profesor, gran ojo para saber que Carlitos Alemán tenía un gran futuro en la televisión. Lo mandó al periodismo, muy bien, profe. Gracias, profe. Ojo, ojo que el profe sabe que yo cuando tenía que pegar, pegaba. Lástima que le pegaba a veces a los compañeros, pero no importa, profe. Compañero. Está bien, siempre está ahí, siempre está en el recuerdo de la escuela, Carlos. Igual que Andrés Chiná también cuando estuve en la escuela mía, la verdad que Andresito yo lo tuve ahí en mi escuela y lo tuve en el colegio Nueva Granada cuando empezó. Solo crack. Así que siempre me pone muy contento por ellos que son chicos del club. Bueno, Andrés, hecha de millonario, el papá lo conozco hace mil años, así que contento porque para ellos también sería algo enorme lograr este título, ¿no? Bueno, afortunadamente el que está en millonarios es Andrés Chiná. Yo no podría jugar en millonario, lo siento, mi corazón no me dejaba. Afortunadamente. No dejaba, afortunadamente. Pero bueno, profe, muchísimas gracias y personalmente le agradezco mucho porque usted me enseñó muchas cosas, no solo del fútbol sino de la vida. Así que un abrazo muy importante para usted, profe. Gracias. Dale, dale, Carlito, cuídate, abrazo, dale.